Gente, en este vídeo vamos a hablar del acuerdo cerrado del Barcelona con un equipo de la Premier para el traspaso de un jugador culé. Vamos a hablar también de la recomendación de Guardiola a Laporta respecto a un posible sustituto para Ronald Koeman. Vamos a ver el intercambio que quiere el Chelsea para hacerse con los servicios de Miralem Pjanic y el futuro de Sergi Roberto y Sergio Busquets. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y lo vamos a hacer con un total de 5 noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y vamos a hablar de la presentación de Memphis Depay. Tras varias semanas de espera en las que salió información de todo tipo, el Barça anunció el domingo 20 de junio el fichaje de Memphis Depay. Los culés se hicieron de esta forma con una de las grandes gangas del mercado de fichajes, ya que el holandés terminó contrato con el Olympique de Lyon, con quien decidió no renovar. Por ello, firmó con los azulgrana a coste cero hasta junio de 2023. El anuncio de la llegada del atacante de la selección de los Países Bajos fue con el combinado Orange todavía en la Eurocopa. Por este motivo, el de Mordek no pudo ser presentado de forma oficial, como sí sucedió con el Kun Agüero y con Eric García. Ambos acordaron su fichaje antes de la Euro y de la Copa América, por lo que pudieron disfrutar de su día grande ante la prensa en el Camp Nou. Por desgracia, los tiempos no fueron tan adecuados con Depay, que no pudo disfrutar de su presentación en el momento del anuncio y que todavía no sabe cuándo podrá ser presentado. Según Mundo Deportivo, el Barça todavía no ha decidido cuándo presentará a su nuevo refuerzo, que inició hace unos días sus vacaciones tras quedar eliminada a Holanda de la Eurocopa al caer contra la República Checa. El atacante neerlandés se fue directo a descansar y olvidarse de la eliminación tras la derrota de los Orange contra los checos, impidiendo de esta manera que el Barcelona pudiese reaccionar montando la presentación. Los culés no pensaron que Países Bajos podía caer en octavos de final tras su inmaculada fase de grupos, por lo que en sus planes no contemplaron presentar a Memphis tan pronto. El conjunto barcelonista sí tenía planeado proponerle al ex del Manchester United que se pasara por la ciudad condal una vez concluida la Eurocopa, aunque se pensó que eso no sería por lo menos hasta los cuartos de final. Por desgracia para Países Bajos, República Checa dio la sorpresa y apeó del torneo a los de Frank de Boer, que no pudieron reponerse a la expulsión de Matis de Ligt durante el choque. Ahora, la idea del Barça sería que Depay fuese presentado a mediados o a finales de julio, coincidiendo con su incorporación a la pretemporada. No hay todavía un día marcado en rojo para ello y parece poco probable que lo haya hasta que se acerque esa fecha, lo que sí es seguro es que tendrá presentación, ya que ha sido un refuerzo de nivel y hay mucha ilusión por verle esta próxima temporada en Can Barça. Por tanto, así está la situación de Depay sin día aún para su presentación. Vamos ahora a hablar del acuerdo cerrado ya entre Barça y Leeds por Junior Firpo. El periplo del hispano-dominicano en el Barça llegará a su conclusión en cuestión de días. Así lo adelantó As, que explicó que el exjugador bético será del Leeds United muy pronto. El interés de Víctor Horta, director deportivo del equipo inglés, en hacerse con su fichaje ha pesado más que otras ofertas que tenía el jugador, fundamentalmente en Italia, que le hubieran permitido jugar competición europea. En principio, el Barcelona sacará alrededor de 15 millones de euros por su fichaje, aunque parte de ellos irán directamente al Betis, club que se había asegurado un porcentaje de una venta futura del jugador. La etapa azulgrana del Junior Firpo se cerrará con apenas 41 partidos y la sensación de que nunca ha tenido la continuidad necesaria para mostrar su fútbol. El futbolista de 24 años pasó de los 23 partidos y 1.398 minutos en su primera temporada a los apenas 18.799 de la segunda, un retroceso que no se vio alterado ni con algunos minutos brillantes como los firmados ante el PSG en la vuelta de los octavos de final de la Champions. El Internacional Sub-21 con España intentará ahora recuperar la regularidad en Inglaterra y quién sabe si aspirar de nuevo a llegar a un grande de la mano de Marcelo Bielsa. Por tanto, estaremos muy atentos al anuncio oficial de la llegada de Firpo a la Premier League. Vamos a hablar ahora, chicos, del entrenador que le ha recomendado Guardiola a Joan Laporta. Según ha informado Once de TV3, Pep Guardiola le ha comunicado a Joan Laporta que Luis Enrique Martínez sería el entrenador ideal para liderar el nuevo proyecto del FC Barcelona para las próximas temporadas, teniendo en cuenta que el nuevo presidente del club no ha logrado encontrar a su director técnico ideal y tomó la decisión de mantener a Ronald Koeman debido a que el club no tiene el dinero suficiente para pagar su cláusula. El director técnico del Manchester City, que viene de ser uno de los candidatos principales a sentarse en el banquillo del Barça, para la próxima temporada tiene buena relación con Laporta y le ha recomendado que el seleccionador español actual es la mejor opción para poder regresar a las raíces del club y promover el juego que tanto éxito le dio a Conjunta Azulgrana. Se desconoce si el presidente del club tiene la intención de hacer una oferta por él después de la Eurocopa. Luis Enrique Martínez, quien está liderando a la selección española en esta Eurocopa y viene de clasificar a los cuartos de final de eliminar a Croacia en el tiempo extra tuvo una etapa exitosa en el FC Barcelona, consiguiendo la última UEFA Champions League que ha ganado el club y ganando varios títulos importantes hasta consiguiendo el triplete en su primera temporada como entrenador blaugrana. Parece imposible que Luis Enrique deje a la selección española después de la Eurocopa debido a que ha comenzado el proceso clasificatorio para la Copa del Mundo de Qatar 2022 y está construyendo un proyecto que tiene condiciones para llegar lejos en todos los sentidos. Yo en Laporta buscaría un nuevo entrenador después de que Ronald Koeman termine contrato al final de temporada que está cerca de comenzar. Por tanto chicos, ya sería para la próxima temporada 22-23 en que Luis Enrique tendría sus opciones para regresar al Barcelona. Vamos ahora a hablar de dos canteranos de dos pesos pesados que tienen aún el futuro en el aire. El Barça necesita que todas sus estrellas rebajen el sueldo esta temporada para luchar contra la crisis económica que ha provocado la pandemia. Los culés tienen la masa salarial disparada y pedirá a los jugadores del primer equipo que hagan un esfuerzo y perdonen una parte de su actual salario. En estos momentos hay conversaciones con varios futbolistas como son por ejemplo Sergi Roberto y Sergio Busquets. En el caso de Sergi, su contrato vence en 2022 y ahora mismo es una incógnita lo que pasará con él. En un primer momento la idea del club era renovarle a la baja por un año más pero se cambió de opinión al ver que el lateral y centrocampista pedía demasiado dinero. Entonces se decidió hacer caja con él este verano o intentar colocarle como moneda de cambio en algún trueque interesante. Perderle gratis dentro de una campaña no era una opción por lo que el Barcelona vio si Sergi Roberto tenía mercado. Por desgracia nadie quiere pagar los 20 millones de euros que exigen los Blaurana por él y tampoco hay intercambios en los que pueda entrar. Por lo tanto, recientemente el club decidió retomar las negociaciones para renovarle y se le ofreció una extensión hasta 2024 con una rebaja salarial importante. Sin embargo, la propuesta no ha sido bien recibida por el carrilero que de momento no se ha pronunciado. Aunque la oferta no ha sido en firme y ni siquiera los números de la misma están claros, lo cierto es que al de Reus no le hace demasiada gracia tener que bajarse tanto el sueldo. En los próximos días, el 20 podría acercar posturas con la entidad si decide que quiere quedarse en la que es su casa. Por su parte, Busquets sí está a favor de ayudar al Barça lo que haga falta y podría bajarse su ficha, aunque en su caso hay un problema. Cuando renovó, se acordó que su salario iría en aumento progresivamente, por lo que perdería mucho dinero bajándose el sueldo ahora. Con contrato hasta 2023, en el Barça estudian formas de compensar al mediocentro, aunque todavía no hay nada claro y habrá que esperar. Por tanto, esta es la situación a día de hoy de los dos canteranos. Ya para acabar, vamos a hablar de uno de los jugadores que más números tiene de salir este mismo verano. Hablamos de Miralem Pjanic. Según informó The Sun, el Chelsea está interesado en hacerse con los servicios del Bosnio para la próxima temporada y estarían interesados en ofrecerle un intercambio de cromos al FC Barcelona con el nombre de Jorginho como opción para llegar a un acuerdo en el próximo mercado de fichajes. Pese a que el mediocentro italiano fue uno de los jugadores más importantes del equipo de Thomas Tuchel que quedó campeón en la UEFA Champions League, el Chelsea no vería con malos ojos incorporar al Bosnio a su plantilla para agregar más variantes a su juego, agregando que el propio italiano también estaría interesado en cambiar de aires, según informa The Sun. Pjanic es uno de los descartes del Barça para la próxima temporada. Laporta no lo ve como una pieza importante para el club. Jugó muy poco con Koeman y piensa que descartarlo sería ideal para recibir una buena cantidad de dinero y para bajar la masa salarial del primer equipo. Por tanto chicos, interés del Chelsea por Pjanic. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!